¡Hey! Estos retos que se vienen la verdad que están bien interesantes Aparte de que van a estar bien épicos estos retos Y ya sin tantos rodeos ¡Vamos a comenzar! El primer reto se viene interesante Y es el siguiente Pasa con una moto de una isla a otra Pero con 6 estrellas Muy bien ya tenemos la moto acá Y vamos a pasar primero a echarle gasolina a esta moto A llenarle su tanque Porque cuando pongamos las 6 estrellas Tenemos que pasar a todo lo que da de una isla a otra Así que es por eso que tenemos que ir bien preparados Y ya solo faltaría ver cual puente vamos a utilizar Vamos a utilizar este puente Ya que el puente no está tan chiquito O sea tan apretado Sino que está muy angosto y muy estrecho Y es por eso que lo vamos a utilizar Y aparte de que es el puente en el cual No hemos utilizado en los demás videos Así que vamos a utilizar este Dos estrellas Cuatro estrellas Y las seis estrellas Ya están ahora sí Vamos a ver que tal nos va en este primer intento Muy bien, muy bien Un camión Muy bien, no hay que irnos ya De una hay que irnos ya Porque si no Van a venir los tanques Y puede que me exploten Así que venga rápido, rápido Muy bien, muy bien Estamos esperando a todos ¡Uy no! Un maldito taxi Y a ver No viene ningún tanque Eso es lo que me preocupa a mí Los tanques Porque son los más peligrosos Para las seis estrellas Y muy bien, muy bien Venga, venga Uy ahí está un tanque Lo esquivamos Ahí está Bueno de hecho no me vio No me persiguió Es lo bueno Y entonces Uy otro tanque Y ahora sí gente Cumplimos este reto El segundo reto Va a ser el siguiente Despego una avioneta En la autopista principal De Vice City Y como estarán viendo Ya tenemos la avioneta Aquí preparada En la autopista principal De Vice City Y entonces Vamos a intentar Despegarla Del piso Hacia el aire Entonces Vamos a intentarlo La verdad es que Creo que va a estar difícil O sea Va a estar muy pegada Al piso Pero uy Ahí está Ahí está Creo que está pudiendo Creo Creo Venga, venga Si se puede Si se puede Venga, venga, venga Gente Y ahí está Ahí está Ahí está Listo gente Ahí está Reto cumplido Reto logrado gente Y ahí está Pudimos cumplir Este reto Gente Ustedes vieron lo mismo Que yo vi Haciendo este reto No? Entonces Se los pondré De nuevo Presten atención El tercer reto Va a ser Este Debes de robar El banco De Vice City Y sal Sin morir En el intento Y lo que voy a empezar A hacer gente Va a ser Ir a buscar El traje De la policía Y ahora Vamos a ir A la zona Militar Y esto Para robarnos El helicóptero Hunter De la marina O de los soldados Una vez aquí Vamos a elegir El traje Para Cubrirnos la cara Y ahora si Irnos a robar El banco Pero antes De robar El banco Vamos a dejar El helicóptero Aquí estacionado Aquí abajito Y ahora si gente Vamos a entrar Al banco Y como estarán viendo Así es De la parte Interior Y en cuanto Crucemos esta puerta Gente Se nos van a poner Cuatro estrellas Así que si gente Tenemos que hacer Esto demasiado rápido Porque como verán Ya se activó La alarma Y nos pusieron Las cuatro estrellas De hecho Acá están ya Las policías Y entonces Vamos a robar El dinero Que esta acá abajito Y como estarán viendo Aquí esta el dinero Gente Nomás son dos pacas De billetes Entonces Lo vamos a agarrar Pero en mi caso Ya tengo todo el dinero Suficiente De Vice City Así que Literalmente no me cuenta nada Pero aún así Ya lo agarramos Y ahora si Nos vamos a retirar Del banco Pero antes Tenemos que Visitarnos La policía De encima Así que Venga Hay que matarla Venga Venga Aquí esta una Aquí esta otra Ahí esta otra Y aquí tenemos Uno de nuestro equipo De lo que viene siendo De nuestro bando Y ahí están Y ahora si Sin policías Nos vamos a salir Del banco Venga Bueno de hecho Aquí hay una policía Vamos a matarla también Nos agachamos Y ahora si Ahí esta La matamos Y nos salimos Del banco Venga Venga Y ahora Nos vamos a ir A lo que viene siendo Al estacionamiento Donde pusimos El helicóptero Y ahora si Nos vamos Para cumplir Este reto Venga Venga De hecho ya tenemos Cinco estrellas No se por qué Y ahora si gente Como verán Ya hemos cumplido Este reto Ya no falta Quitarnos Las estrellas Y bueno Ya me quite Las estrellas Y aquí esta Todo el dinero Que robamos gente Y ahora si Vamos a pasar Al siguiente reto Y el ultimo reto Es el siguiente Con una moto Salta de un cartel Publicitario A la parte de arriba Del aeropuerto Y bueno Ya tenemos por aca La moto Entonces ahora si Nos vamos a dirigir A ese lugar Para hacer ese reto Entonces nos subimos Y ahora si Vamos a ese lugar Y como estarán viendo Ese letrero Que vimos Ahorita mismo Pues vamos a utilizarlo Para subir Al aeropuerto Así que venga Vamos a tener que Agarrar un poquito De impulso Y ahora si gente Venga venga Fuego con todo Y Ay gente Ojalá y si Logre subir arriba Y venga gente Venga venga A ver si es que puedo Y ahí esta gente Si logramos hacer Este reto también Y ahora si gente Vamos a pasar A despedirnos De este video Y bueno gente Hasta que se acaba Este video De hecho Aquí tenemos el dinero Que habíamos robado En el banco Y bueno gente Ahora si Nos vemos Hasta la próxima Hasta que se acaba Esta serie De haciendo retos En GTA Vice City Y ahora si sin mas Nos vemos Hasta la próxima Adios gente Chao Chau 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 Chau